Hoy os tengo que contar una pena muy grande, muy grande, que he perdido el carro hace muchos años y aún estamos todos los españoles buscándolo. Mi carro me lo robaron estando de romería. Mi carro me lo robaron anoche cuando dormía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Me dicen que le quitaron los clavos que renuncia creyendo que eran de oro de limpios que los tenía. ¿Dónde estará mi carro? 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 Lo encontró, yo pensaba que no lo había encontrado Porque seguimos cantándola buscando el carro Besicos